A donde sea que vaya, veo su cara. Realmente lo extraño. Sí, también lo extraño. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera. ¿Tú vas a ser el nuevo Iron Man ahora? Pues no, no tengo tiempo. Estoy ocupado haciendo su trabajo. Estoy bromeando. Sigan haciendo un buen trabajo. Porque yo me voy de vacaciones. Aviso. Nick Fury te busca. Es que no quiero hablar con Nick Fury. Contesta el teléfono. ¿Por qué? Porque si tú no hablas con él, tendré que hacerlo yo y no quiero hablar con él. ¿Acabas de mandar a Nick Fury a buzón? Ya tengo que irme. ¡No se puede evadir a Nick Fury! Creo que en verdad le gusta a MJ. Ah, qué bien. Me recuerda cuando... Eres muy difícil de contactar, Spider-Man. Él es el señor Beck. Hubiera sido muy útil tenerte en mi mundo. ¿Tu mundo? He chasquido, habré un agujero a esta dimensión. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Tenemos trabajo por hacer y tú vendrás con nosotros. Debe haber alguien más que les pueda ayudar. ¿Qué tal Thor? No está. ¿Capitana Marvel? No disponible. Pero solo soy el amigable vecino Spider-Man. Por favor, ha sido al espacio. ¿Qué es lo que quieres, Peter? Quiero decirle a una chica lo que realmente siento por ella. MJ, yo... ¿Soy Spider-Man? Digo, es un poco obvio. Tienes razón. Puede ser que no estés listo. Pero esto es mi responsabilidad. El mundo necesita al siguiente Iron Man. Suban al avión. ¿Quién eres? Trabajo con Spider-Man. ¿Trabajas para Spider-Man? Trabajo con Spider-Man, no para Spider-Man. Cambio de plan.